Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por formar parte de este ciclo de conferencias nuevamente, como cada jueves al mes. En esta ocasión tenemos, repitiendo, a Carla Rodríguez de Sultafrenos, que es una gofada siempre poder contar con ella porque es un gusto, que siempre está dispuesta a, Ana, yo si necesito un voluntario, allí que estoy y traigo temas nuevos, como es el caso de hoy, que hoy al final nos trae un tema que habló en su día en una de las temporadas anteriores sobre emociones, sobre la psicología de las emociones y en este caso nos lo acercas a un deporte que nunca hemos hablado en estas conferencias, que es el tiro con el co. Yo tengo especial ilusión por atender hoy porque, bueno, es un deporte que compartimos, en el que trabajamos y me encantaría profundizar un poco en tu visión y en tu forma de hacer. Recordaros que, bueno, que tenéis el chat abierto y podéis ir, bueno, introduciendo vuestras reflexiones o preguntas y al final de la ponencia de Carla daremos un espacio para poder ir resolviéndolas y demás. De todas formas, Carla me había dicho que hoy le apetecía que también hubiese mucho debate y mucha pregunta para poder crear la ponencia de hoy en equipo, ¿no? Así que, Carla, cuando quieras, muchísimas gracias, una vez más, que siempre es un gusto tenerte a ti y a tu equipo con nosotros. Estupendo, Ana, pues muchas gracias a vosotras por volver a invitarnos y contar con la asociación y hoy conmigo. Como bien dices, la idea un poco de hoy es hacer esta presentación como una pequeña introducción al mundo del tiro con arco que exploremos juntas con todas las compis colegiadas y colegiados que van a estar con nosotras esta tarde porque el tiro con arco, por lo menos para mí, ha sido un descubrimiento a partir del año pasado que, bueno, pues como suele pasar, ¿no? Una casualidad te lleva a la otra, a la otra y de repente entro en el mundo del tiro con arco dando unos talleres precisamente de emociones a un club y lo que descubro es un mundo apasionante que yo además desconocía completamente el deporte, pues más o menos sabes lo que puedes ver en olímpicos en tal, pero desconocía la profundidad, la diversidad que hay y la enorme necesidad de trabajo psicológico que requiere este deporte. Es verdad que es un deporte muy, muy técnico como vamos a ver ahora. Quizá físicamente también tenga unos requerimientos elevados, pero yo diría, me atrevo a decir que a diferencia de a lo mejor otros deportes que la parte física es muy, muy específica y muy diversa y hay entrenamiento de fuerza, de coordinación, de resistencia además, en el tiro con arco esto cambia un poco y casi tiene más relevancia la parte psicológica y técnica conjuntamente que en sí misma la física y esto la verdad que para mí fue una sorpresa, fue también una sorpresa descubrir que es un mundo altamente o muy racional, muy, muy racional, muy mental o muy poco de todo, muy fluyo, soy intuitivo, no quiero saber nada de pensar, no quiero. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando entramos con las emociones lo que me decían era, nunca habíamos hablado de emociones, no, las emociones no habían entrado en el mundo del tiro con arco y bueno, pues en ese sentido fue divertido. Voy a empezar a compartir la pantalla. Voy a compartir, vamos a ponerlo así que se ve mejor. Como veis abajo está mi nombre como ponente de hoy pero también he incluido el nombre de dos, Ana Cano y Ramón López, son dos deportistas con los que estoy trabajando. Con Ana empecé el año pasado, la temporada pasada, con Ramón este año y les he incluido porque como les comentaba hoy sin ellos a mí jamás se me habría ocurrido entrar en el mundo del tiro con arco y es gracias a ellos que voy, bueno y de aquellos talleres que he ido dando, que me han ido pidiendo, que voy descubriendo y profundizando más e interesándome más en todo esto. Entonces por eso también quería reconocerles este, bueno, espero que mérito, luego veremos. Solo por introducir un poco Suelta los Frenos, ya que lo has comentado también Ana, somos varias compañeras que estamos en la Asociación Suelta los Frenos, una asociación sin ánimo de lucro, que tenemos un poco el objetivo este de acercar la psicología a un mayor número de deportes minoritarios, como pasa por ejemplo con el tiro con arco que es un deporte de momento pequeñito, sí que tiene bastante gente practicando, pero quizá la parte más profesionalizada no está aún muy trabajada, en las federaciones hay instructores profesionales de la psicología brutales, de referencia, sí que es verdad que lo que es al deportista más de a pie, más amateur, más por afición los temas de psicología todavía a veces les cuesta un poquillo, entonces nuestra labor a veces es esta reforzar esa importancia de las emociones y tratar también de ir ampliando la diversidad de deportes que existen a la sociedad para que vaya aumentando esa práctica y sabemos que a través de esa práctica pues también mejorar el bienestar, la salud mental y emocional de las personas que lo practican. Las personas que, como os decía, formamos parte de esta presentación, yo soy Carla, como habéis dicho, soy directora y actualmente presidenta, cofundadora de la asociación, estoy especializada en promoción de hábitos saludables, especialmente cardio saludables, llevo muchos años trabajando en la fundación Science, Health and Education del doctor Valentí Fuster, pero además la parte de inteligencia emocional, psicología deportiva, me apasiona muchísimo y es por esto que estoy hoy aquí. Luego Ana es la primera deportista de tiro con arco con la que yo empiezo a trabajar, ella está en el programa de alto rendimiento de la Federación Española de Tiro con Arco, actualmente es la campeona de Europa en una modalidad que se llama 3D, ahora vamos a ver en qué consiste, y además es directora de la Escuela de Arqueros de Valle, o sea que ella también es instructora, es profe de tiro con arco. Y luego Ramón, que empecé hace muy poquito tiempo con él, pero ha sido un trabajo muy intenso, muy interesante, él es arquero también miembro del equipo nacional de arco compuesto, que también veremos en qué consiste este arco, es 21 veces campeón de España y como me decía en su mensaje, pero no individual, que ha sido entre campos, al aire libre, equipos de clubes, tal, o sea que muchas veces por equipo, que no soy 21 veces campeón de España a nivel individual, o bueno, da igual, pero 21 veces campeón de España no se consigue fácilmente, es una persona muy apasionada por el tiro con arco, muy profesional en su trabajo y la verdad del que estoy aprendiendo mucho. Las necesidades de ambos deportistas han sido completamente distintas, psicológicamente hablando, el motivo por el que llegan a mí son muy diferentes, con Ana es un trabajo más de la parte de identidad más personal, como deportista en primer lugar, ella no se considera como a ella misma deportista y muchísimo menos de alto rendimiento, y eso hubo que trabajarlo bastante, esto fue un trabajo mucho más desde ese plano personal, emocional, con Ramón el trabajo está siendo otro, muy diferente, es más desde la conciencia corporal. Ahora iremos viendo un poquito todo esto. Los dos, ambos son deportistas que disfrutan de la beca de nuestro programa Estamos Aquí, que son becas para deportistas de alto rendimiento, en los que el asesoramiento psicológico es gratuito, pues un poco para ayudar en estos deportes minoritarios que realmente tengan esa ayuda que a veces pues económicamente no podrían tenerla. Vamos a hacer una pequeña introducción acerca de los tipos de arcos y de las modalidades o disciplinas, competiciones que nos encontramos con el tiro con arco, porque esto va a marcar mucho la diferencia o las particularidades psicológicas que podemos llegar a encontrar. En el tiro con arco existen cinco tipos de arco. Está el longbow, que es un poco el que nos imaginaríamos a un Robin Hood, a una etapa del ser humano más primitiva, por decirlo de alguna forma. Es un arco aparentemente muy sencillo, de una sola pieza, todo de madera, tanto flechas como arco, ¿vale? Es el arco menos preciso, más difícil en cuanto a precisión, sobre todo si hablamos de largas distancias. El tradicional, que sería como un puntito más, ya las palas y las flechas pueden ser de carbono. Es un poco más estable en el tiro y más preciso, por tanto, ya pueden acceder a unas distancias un poco más largas o en las mismas distancias que el longbow, es un poco más estable y preciso. ¿Qué nos encontramos a nivel de personalidades? Que esto es curioso. Ambos tipos de arcos suelen utilizar los personas que se identifican a sí mismos, generalmente, como intuitivos. Es decir, ellos te dicen, no, no, yo no sigo ningún proceso mental, no sigo ninguna técnica específica, sino que yo cojo el arco, monto la flecha, apunto y disparo. No hago un proceso concreto. Luego, lo que vemos realmente es que no es tan así. Sí que desarrollan un proceso de tiro con arco que suelen repetir. El tema es que no suele ser el que se aconseja desde las escuelas, la federación o demás, como más técnico, sino que ellos crean como su propio sistema. Veremos que esto trae algunas dificultades. Sí que les aporta como un gran disfrute, una sensación como del tiro con arco más natural, más fresco, más espontáneo. Pero claro, a la hora de la mejora, vamos a ver qué tiene. Y también cuando empiezan a aparecer a lo mejor algunas dificultades más de tipo psicológico, ya no solo técnico, pues esto tiene también sus consecuencias. Luego tenemos estos tres tipos de arco, el desnudo, ya tiene un cuerpo metálico, como vemos aquí en el medio, y luego las palas son de carbono. Tienen un botón de presión que facilita el ajuste de derivas de la flecha, es decir, esto facilita muchísimo la precisión, aumenta mucho la precisión. A diferencia de los dos arcos anteriores, en el desnudo no siempre se dispara desde el mismo punto en la cuerda, sino que ellos van variando la posición de la mano en la cuerda en función de la distancia a la que creen que está el objetivo. Ahora veremos, hay disciplinas, hay competiciones en las que sí saben a qué distancia está y otras a las que no. Cuando sí lo saben, pues ellos simplemente cuentan en la cuerda y colocan la mano en la posición adecuada a esa distancia. Si no lo saben, tienen que hacer una especie de cálculo mental. Aquí ya estamos introduciendo una dificultad psicológica muy cargante, muy agotadora, sobre todo en esas competiciones en las que no sé a qué distancia estás de manera segura, certera, porque tengo que estar continuamente calculando. Yo creo que está a 30, yo creo que está a 15, creo que está a 20, pero hay inclinación, no hay inclinación. Esto vamos a ver que psicológicamente, ya os digo, agota mucho y necesitan llevar a cabo un aprendizaje bastante elaborado en el cálculo de distancias. En este arco, con el arco desnudo, pueden llegar a ser muy, muy precisos y en distancias más largas que los casos anteriores. El olímpico, quizás es uno de los que más se conoce o se ve, es un arco al que se le añade un estabilizador, se le añade un visor y un clicker. El clicker es una pestañita que les avisa, hace el click cuando ellos han abierto suficiente la cuerda y han estirado suficiente el arco y entonces al clicar ellos tienen la información de ya que pueden hacerla suelta, pueden soltar los dedos. De esta manera se aseguran que siempre tienen la misma apertura a la hora de tirar. Se produce un condicionamiento, un automatismo entre el sonido del clicker y la suelta y esto nos permite ser súper precisos en largas distancias. Aquí ya empezamos a hablar de un nivel de precisión muy elevado. Y luego ya, por último, el compuesto. Es un arco mucho más complicado a nivel mecánico, tiene unas ciertas poleas, unos pesos, que llegan a tener una fuerza brutal, lo que permite que las flechas primero salgan sin tanto arco como en los otros, no hacen la misma parábola, van mucho más rasantes y gracias a esto pueden llegar a distancias mucho más largas con una precisión prácticamente del 100%. ¿Qué tema tiene? Es el que más pesa. Es un arco muy, muy pesado y esto va debilitando o va cansando mucho al arquero y a la arquera durante todo el proceso de competición, físicamente, también mentalmente, pero sobre todo en este más cansado. Este hecho de que sea el que mayor fuerza necesita para abrirlo también hace que se lo piensen más veces cuando tienen que hacer... A veces el arquero o la arquera percibe que el tiro no se ha montado bien y prefieren abortar el tiro y volver a montarlo desde el principio para hacer un proceso correcto dentro de una competición o en un entrenamiento. Claro, en compuesto se lo piensan más porque cada apertura es un suplicio pero sí que es físicamente costoso. Utilizan un disparador a modo de gatillo para soltar la flecha y en casos de mucha tensión o de bloqueo pues pueden soltar conscientemente con el gatillo. Esto digamos que puede facilitarles. Hay ocasiones en las que nos vamos a encontrar a deportistas que el bloqueo cuando no tienen este gatillo y lo que supone es la suelta con los dedos el propio bloqueo o tensión les bloquee los dedos y no sean capaces de soltar y te dicen es que no puedo estoy mandando la orden a mis dedos y mis dedos no actúan. Con el gatillo digamos que esto en cierto punto soluciona un poco este tema aunque también tenemos el peligro de que el gatillo está ahí y a lo mejor soltamos antes de tiempo pero bueno eso es otro tema. ¿Qué diferencias nos encontramos en la técnica? Que son importantes también conocerlas a la hora de trabajar con los deportistas. Podríamos decir que la técnica básica en ellos es la misma lo que pasa que el momento de la suelta cuando sueltan la flecha cambia. Cada arco tiene su particularidad como decíamos antes lombo y tradicional siempre cogen la cuerda en el mismo punto arma en la flecha en el mismo punto de la cuerda en general como os decía no utilizan una rutina mental ni técnica y la manera de entrenar es tirar muchas flechas sus entrenamientos son tiro flechas, 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 flechas pero no modifico no introduzco ningún elemento novedoso no presto atención a ninguna parte concreta del tiro por ejemplo no hago pruebas para ver si no, ellos tiran flechas igual pueden tirar 150 200 flechas en un entrenamiento ¿Qué es lo que pasa? Que claro lo que decíamos antes no tienen esa técnica de tiro depurada ni consciente ¿vale? con lo cual tienen cierta vulnerabilidad y os lo pongo aquí entre comillas a la fiebre del amarillo o al target panic es esa ansiedad específica que podemos encontrar en el tiro con arte ¿Qué es lo que les pasa a veces? Pues que simplemente cuando ya están colocados o sea cuando han enfocado cuando han visto el amarillo la diana sueltan sin estar preparados y empiezan a cometer fallos o al contrario como no están muy seguros de su proceso de técnica no están seguros de si realmente están bien armados les entra la inseguridad y no son capaces de soltar ¿vale? luego vamos a hablar un poquito más sobre la fiebre del amarillo y lo veremos como os pongo aquí suelen ser personas que quieren tirar flechas sin más no quieren oír hablar de procesos de técnica y demás con lo cual con este tipo de deportistas generalmente hay que hacer un trabajo también de reidentificación personal y de eliminación de ciertas creencias yo me he encontrado con muchas creencias en torno a cómo debe ser el tiro de un longbow o de tradicional cómo son esos arqueros y esas arqueras y ahí hay que hacer un trabajo importante identificar la creencia y desmontarla para facilitarles que no tengan miedo o no tengan aprensión no tengan dudas a la hora de poder introducir ciertas mejoras o cierto trabajo consciente y que no por eso el tiro deja de ser lo que a ellos les gusta que es tirar con arco cuando hablamos del desnudo ellos también apuntan con la flecha pero como veíamos no siempre cogen la cuerda desde el mismo punto aquí ya utilizan una técnica y un proceso muy mental muy concreto y siempre buscan tener la misma apertura que es lo que van a conseguir en el olímpico y el compuesto también que es lo que pasa que en el tiro con arco a diferencia de lo que podríamos pensar apuntar es lo último que sucede en este proceso tan detallado hay un montón de movimientos previos que se van sucediendo y además una intervención de la respiración en ese proceso de tiro que es muy muy relevante y que tienen que ir cumpliendo tienen que ir notando la activación de determinados músculos la posición de los hombros del pecho y la mirada al objetivo es lo último que sucede por eso es tan importante que en longbowing y en tradicional sean capaces de introducir esto porque muchas veces lo hacen al revés están apuntando antes de haber armado antes de haber preparado el tiro como decíamos antes en desnudo tienen que ser muy buenos midiendo es un arco muy exigente mentalmente y lo que sí que les permite a diferencia de olímpico y compuesto es que con el desnudo pueden hacer pequeños ajustes con el cuerpo si de repente se dan cuenta que en una flecha no han hecho todo el proceso completo como les hubiera gustado entonces ahí pueden hacer algún ajuste pequeño como entre comillas de última hora cosa que olímpico y compuesto no va a permitir ¿vale? el olímpico pues como veis aquí todas las ayudas que tienen de visual y clicker les obliga a tener una postura y gesto técnico muy muy definido y que siempre tiene que ser el mismo podéis imaginar como de agotador al final es un aprendizaje procedimental que se tiene que instaurar ¿qué pasa? que llega a ser muy automático pero el automatismo dentro del tiro con arco tiene sus ciertos peligros entrar en una fase de flow en el tiro con arco ahora lo vamos a ver con el ritmo de las competiciones y la duración de las competiciones puede ser peligroso porque a veces no son capaces de identificar si en el proceso están teniendo algún fallo ¿vale? porque han entrado en ese automatismo y hasta que se dan cuenta pues igual ha habido varias flechas que han fallado y es entre comillas demasiado tarde han tardado mucho en darse cuenta y como decíamos no hay compensación instintiva posible o sea aquí el tiro tiene que montarse perfectamente y en alto nivel cuando estamos hablando de alto rendimiento de gente de alto se busca acertar siempre a diferencia de desnudo longbow y tradicional que buscan ir sumando puntos en cada competición en olímpico y compuesto lo que sería es que voy restando cada flecha que no es un 10 que no es una X me resta y esto también sabéis que psicológicamente tiene un efecto no es lo mismo voy sumando puntos a ostras voy restando y además voy teniendo conciencia inmediata de ese resultado tanto mío como de mis contrarios en el compuesto nos encontramos algo muy similar al al olímpico lo que pasa que la fase de apuntado es más larga siempre buscan el 10 igual y entonces esa fase se asegura mucho y claro imaginaos tienen que sostener la postura durante mucho tiempo desarrollan un hombro muscularmente bastante y aún así hay que trabajar mucho con ellos la conciencia corporal del desgaste del cansancio porque a veces no son conscientes por esa musculatura por ese nivel tan elevado de capacidad física que llegan a tener en esa parte del cuerpo a veces hay como una confianza un poquito que raya en bueno que me falta conciencia de realmente cuando estoy cansado igual luchan contra el fallo igual que pasa que estos tres arcos nos encontramos con un tipo de persona un poquito distinta a la anterior según vamos subiendo más diferente son como más metódicas personas más estructuradas y quieren saber mucho sobre el proceso de tiro de hecho les gusta conversar acerca del material de las puntas de la propia flecha del material de las de las veletillas que les ponen atrás y son más largas más cortas este material de otros dan muchas vueltas al arco si me pongo visor clic es lo quito lo monto entreno pruebo entonces sus entrenamientos a diferencia de lo que veíamos en los otros dos no consisten en tirar el máximo número de flechas sino que van haciendo pruebas van jugando tanto material como a veces se dedican hoy la primera parte del entreno es un calentamiento la segunda me voy a centrar en la respiración en la tercera me voy a centrar en la conexión de las escápulas o sea aquí ya no es tan importante la cantidad de flechas que tiro sino que las que tiro sean de calidad y me estén dando un feedback de como yo voy interiorizando mejorando el proceso de tiro tipos de disciplinas de competiciones hay cinco esto no quiere decir que las cinco sean oficiales o vale porque como oficiales solo si no recuerdo mal hay dos ahora lo vamos a ver hay dos que son de precisión la sala que es esta de aquí arriba como su nombre indica están en una sala en un entorno controlado no hay viento no hay cambios de luz eso sí estoy tirando a la vez con tropecientas personas está el tumbido continuo de las flechas hasta que bueno para todo el mundo todo el mundo va a recoger flechas vuelven hay una cosa muy curiosa en las competiciones cuando ves a longbow tradicional e incluso a lo mejor desnudo cuando ves compuestos y olímpicos de curvos y es la diferencia en en la actitud de los deportistas en los primeros los que son como más tradicionales hay mucha conversación incluso previo a la competición charlan se encuentran parecen más competiciones sociales búsqueda de la conexión social búsqueda de disfrutar el tiempo aunque sean competiciones de un campeonato de España sin embargo cuando nos vamos a las otras disciplinas en las que buscan el 10 todo el tiempo y el fallo pues es lo que hay que evitar hay mucho más silencio más concentración menos conversación y cuando las hay son más más bajito más calmadas ¿vale? fijaos que en la sala todas las dianas están a 18 metros de distancia la diferencia entre los tipos de arcos la vamos a tener en el tamaño de la diana para que os hagáis una idea para los competidores de arco compuesto el tamaño del 10 su objetivo es del tamaño de una moneda de 5 céntimos o sea muy pequeño ¿vale? y 18 metros ya es una distancia interesante ¿qué es lo que nos encontramos en la sala? aparte de que puede haber una exposición al público y a otros competidores constante y un feedback constante de los resultados empieza a haber megafonía en las competiciones speaker que antes no había pueden estar radiando los resultados con lo cual esto es algo que empieza a haber que antes no estaba y que es interesante que se introduzca en los entrenamientos como entrenamiento mental y a veces les pido a los deportistas que dediquen una parte aunque sea con unos cascos o lo que sea a ponerse ahí un montón de competiciones en Youtube del mundo de tal simplemente para que tengan el ruido de fondo del speaker del público de las flechas y demás porque a veces se acostumbran a entrenar en un ambiente callado pues a veces hay dos, tres, cuatro personas entrenando al mismo tiempo y de repente se encuentran con esto y pues genera cierto miedo ansiedad inseguridad ¿qué hago yo aquí? esas esas típicas dudas ¿no? que que sucede cuando te expones a algo a lo que nunca te has expuesto y que no lo has entrenado también otra cosa que nos encontramos es que en esta competición de sala todo el mundo tira las 60 flechas seguidas entonces ¿qué es lo que pasa? suelen tener algunas creencias muy curiosas por ejemplo si una flecha si el calentamiento ha ido bien todo va a ir bien y y ya es como que ah bueno he hecho un buen calentamiento y puede aparecer y luego no sé qué pasó bueno pues se relajan en algunas ocasiones en exceso y también pasa lo contrario que a veces el calentamiento ha ido mal y ya todo va mal toda la competición luego también sucede mucho que si una flecha ha ido bien no quieren ni moverse del sitio casi ni respirar quieren como hacerlo igual pero ¿qué pasa? que no lo hacen igual hacen una versión reducida de su proceso de tiro porque están intentando mimetizar a la anterior pero sin sin volver a colocarse sin hacer todos los pasos como habían hecho con la anterior entonces esto también hay que trabajarlo el no vincular el resultado de una flecha con la siguiente cada flecha es única y dependiente solamente del proceso de tiro que hagas con esa flecha no lo que sucedió con la anterior y eso cuando lo hablas con los deportistas racionalmente lo entienden y te dicen bueno claro si es que cada flecha pues es un mundo cada flecha tiene su tiro su tiempo y demás pero luego ya cuando están ahí situados son pensamientos que les pueden venir entonces es interesante también identificar si efectivamente están sucediendo y se suele ver en los resultados ellos cuando luego traen los resultados y ves la planilla y vas viendo la secuencia que han ido siguiendo más o menos es una de las cosas buenas que tiene este deporte a diferencia de otros y es que tienes el resultado de cada flecha y además puedes ver incluso si de repente ha habido una tirada que las flechas se han esparcido por la diana ahí había una desconexión una desconcentración total si a lo mejor no han ido al centro pero han ido bastante agrupadas ahí ha habido un problema más técnico pero si había concentración vale entonces estas cositas luego se pueden trabajar muy bien con ellos de hecho tienen muchas aplicaciones que les mandan un resultado en cada entrenamiento de cómo agrupada de dónde se ha ido cada flecha el tiempo que han tardado hay mucho feedback muy interesante que se puede también utilizar en sesiones otra competición es el al aire libre es la misma que en sala vale tienen las mismas dianas lo que pasa que ya empieza a haber distancias más largas y además incluye los inconvenientes de competir al aire libre porque si hay viento lluvia calor sol lo que haya van a competir entonces bueno pues introduce sobre todo el viento más que la lluvia sobre todo el viento es algo que les preocupa mucho les agobia el sol por el tema de posibles reflejos claros y luces que puedan aparecer también les puede preocupar pero yo diría que más el viento que otras cosas es importante yo por ejemplo con Ana el año pasado estuvimos trabajando bastante el tema de utilizar el miedo previo a una competición como el avisador de posibles amenazas consulta la climatología consulta más o menos el desnivel calculado que puedes encontrarte en una zona a la que vas a ir porque así ya vas sabiendo si va a ser una zona en este caso de aire libre sabemos cómo va a ser pero en las competiciones en las que veamos ahora es importante conocer un poco cómo va a ser el terreno la vegetación ahora entenderéis por qué pero por lo menos en aire libre que trabajen un poquito el miedo como preventor de amenazas en cuanto a climatología ¿vale? que también a veces les ayuda para terminar de ajustar el propio arco en función de por ejemplo Ramón en función de si hay viento o no utiliza visor no lo usa utiliza unos tipos de pesos de otros va ajustando también en función de eso las otras dos disciplinas de bosque estas son siempre al aire libre el 3D que a mí personalmente me ha enamorado esta disciplina me parece muy muy bonita son recorridos en las que los deportistas van andando por el campo van haciendo un recorrido estipulado unos 4 o 5 kilómetros depende de cada caso con objetivos volumétricos pueden ser de madera ahora hay muchos como una especie de silicona un elemento raro generalmente representan animales como podéis ver aquí pues esto representa un oso hay de todos los tamaños de todos los tipos y ahora sí que es verdad que están incorporando otras figuras distintas aquí no tenemos una diana con colores como tal la diana solo son tres círculos vale no hay colores y bueno pues el el objetivo puede estar en un plano inclinado hacia arriba hacia abajo puede tener una piedra puede tener un árbol puede no tener nada y esto es es a veces complicado para ellos sobre todo gente que está acostumbrada competir en zonas con muy poco desnivel y poca vegetación pues luego llegan a un entorno con mucha vegetación y les cuesta calcular la distancia a la que se encuentran los objetivos para calcular sobre todo aquí vamos a encontrar arqueros de longbow tradicional y desnudo más raro olímpicos y compuestos vale de hecho como os pongo aquí los olímpicos no participan quiero decir no participan con el arco olímpico pueden estar participando que tengan luego además otro arco con el que vayan pero no con el olímpico entonces aquí sobre todo la dificultad va a ser esta el cálculo de la distancia y sobre todo dependiendo de cómo está en el plano luego he descubierto una cosa que me parece muy curiosa y es que cuando tienen elementos detrás del objetivo como pueden ser árboles o piedras o si hay un río entre medias de ellos y el objetivo les entra un miedo a veces paralizador a perder la flecha o a romper la flecha es que si fallo doy con la piedra y entonces la rompo y esto si se va sucediendo a lo largo de la competición me quedo sin flechas y me quedo fuera y es algo curioso porque normalmente una cosa es que no estés dando dentro de la diana pero es muy raro que se salgan fuera del animal cuando lo hacen es porque les está entrando este pensamiento y ya sabemos que a lo que pienso es a lo que suelo ir entonces esta sería una emoción interesante a trabajar con ellos en concreto en esta competición de 3D y luego en campo también son recorridos igualmente van andando pero los objetivos son dianas y lo que pasa es que las distancias suelen ser más largas suele haber menos longbow y tradicionales precisamente por esto porque al ser las distancias más largas sus arcos son muy pocos precisos para estas distancias largas y no son tiros muy técnicos ya os digo pueden estar en planos inclinados e internacionalmente solo están reconocidos los desnudos olímpicos y compuestos entonces los otros dos tiros con arcos pues tampoco tienen mucho interés cosa positiva de estas competiciones al aire libre el movimiento el movimiento entre un objetivo y el siguiente facilita o favorece que no se produzca esta conexión entre una tirada y otra así que es posible que a lo mejor conectan una flecha con la siguiente porque ellos tiran en tandas de tres y van le llaman en ahora me vendrá el nombre pero van en pequeños conjuntos de cuatro arqueros ¿vale? como salen cuatro empiezan su recorrido salen cuatro empiezan su recorrido no están como veíamos en sala veinte treinta competidores al mismo tiempo tirando a la vez sino que ellos pues van en sus grupos y van un poco controlando las puntuaciones de los otros siempre hay un responsable de chivar o de cantar las puntuaciones que ha hecho todo el mundo ¿no? entonces este elemento de poder ir andando de una diana de un objetivo al otro favorece que ese propio andar ese ejercicio me rebaje un poquito la tensión me rebajo un poco los nervios puedo respirar incluso a veces hablan un poco es una competición un poco más distendida en ese sentido cuando van por equipos pueden comentar incluso estrategia pueden darse algún consejo en esas pequeñas distancias ¿vale? sí que es verdad que yo en los cursos que he dado que es lo que me he encontrado quizá no tanto en alto rendimiento más a nivel un poco más amateur hay que reforzar y trabajar con ellos que trabajen en el aspecto físico porque me he encontrado a veces con gente con que suelen dar dos vueltas al recorrido y en la primera mitad del recorrido ya estaban que no podían más porque claro no solo es andar es que tienes que contar que en cada objetivo que encuentro tengo que hacer mi tirada de flechas y cada tirada me va desgastando entonces es importante trabajar con ellos este aspecto porque no suelen reforzar es un deporte en el que lo que yo veo es que no se suele tener conciencia de la necesidad del trabajo deportivo complementario el trabajo físico complementario entrenamiento de fuerza de coordinación de resistencia es un poco como sobre todo como veíamos lombo y tradicional tiro flechas pero no pienso en otros beneficios que me puedan venir de otros actividades físicas o entrenamientos entonces esto bueno pues si alguna vez tenéis sería algo a explorar cuando menos vale porque ya sabéis el cansancio físico como puede afectar luego aquí muy importante también que cuiden la alimentación y la hidratación durante la competición porque se les puede llegar duran muchas horas estas competiciones a veces se les olvida o a veces llevan alimentos que no les van a beneficiar me he encontrado con una tendencia a llevar os hablo más a un nivel más social más amateur pero en competición chuches o algún bollito o algún no sé qué claro esa carga de repente de azúcar en las siguientes tiradas les desestabiliza porque no tienen un desgaste tanto como para vaciarse de esa manera entonces introducir otro tipo de alimentos introducir otro tipo de carga energética es favorable ya sabéis cómo nos afecta a nivel emocional a nivel mental estas subidas y bajadas de glucosa en nuestro organismo y lo que os pongo aquí abajo en ambos casos no suelen disponer de información completa de los resultados de los contrarios a no ser que coincida que mi contrario directo mi competidor directo esté dentro de mi grupo ¿por qué? porque hasta que no llegamos al final del circuito y entregamos todas las tablillas de resultados y los jueces hacen una contabilización no hay un resultado final por lo cual es una competición en la que compito más contra mí misma intentando que cada flecha sea buena sea lo mejor posible pero no con la presión de mi contrario ¿vale? y esto también es importante entenderlo porque habrá deportistas que esto les venga muy bien y hay a otros que lo que les viene bien es justo esa pequeña presión de me van pisando los talones o le voy pisando los talones al siguiente mejor entonces si aprieto un poco entonces también conociendo un poco la personalidad y las necesidades desde mi deportista puedo también buscar por ejemplo con Ana ahora Ana es compite mucho en 3D ya os he comentado que es la actual campeona europea de 3D y a ella su necesidad inicial era la activación sobre todo cuando está en sala pero también en 3D activarse antes de competir porque está como aparentemente muy bajita ¿qué pasa? que a ella le activa perseguir a la liebre como ella dice yo quiero perseguir a la liebre no quiero ser la liebre a la que persiguen entonces suele tener unos inicios de competición muy bajitos con un rendimiento menor y en cuanto ve que se le empiezan a escapar ya no falla entonces estamos trabajando un poco el no eres una liebra a la que persiguen eres un león eres una leona a la que el resto todavía ni se atreve a llegar bueno pues un cambio de visualización fijaos que aquí a Ana precisamente el 3D le afecta en ese sentido porque se puede encontrar con que lleva las tablillas y otra persona de otro grupo ha estado sacando mejores resultados que ella y ya solo lo puede remontar en el segundo recorrido ¿vale? en el primero lo que se ha hecho se ha hecho hecho está y luego está este tipo de competiciones como de Vegas Shoot Archery que son un poco más como diríamos no quiero decir comerciales pero sí como más explosivas más de visibilidad más de sorpresa ¿no? imaginaos que se tiran 90 flechas solamente pasan a la final los que hagan 90 10 la presión es muy grande es decir no puedo fallar ni una sola flecha mentalmente es muy exigente y además mirar el espacio de público que tiene son retransmitidas hay premios en metálico además creo que bastante golosos o sea tienen una carga importante es como vivir en una eliminatoria continua ahora vamos a ver que la fase de eliminatoria de ciertas competiciones es por lo general lo que peor suelen llevar los deportistas de tiro con arco lo sufren mucho las eliminatorias porque una cosa es jugar a ganar y otra cosa es que es que me echan y bueno hemos ido comentando todos los retos psicológicos ¿vale? ya los hemos ido hablando en cada uno de los tiros sí que aquí he incluido pues en una larga duración el peligro en la atención mantenida desgaste mental aparecen creencias ¿qué podemos hacer? buscar un cambio de foco tiempos fuera una parada de pensamientos autoinstrucción situaciones estresantes como eliminatorias o flechas de desempate que también sucede ¿no? dos arqueros barqueras con la misma puntuación se la juegan a una flecha mucha estrés puede producirse una desconexión del proceso corporal porque ¿qué es lo que pasa? que ellos se enfocan en el resultado cuando se enfocan en la flecha estamos un poco perdidos porque necesitamos que vuelvan al cuerpo que vuelvan a hacer el proceso de tiro completo aumentan los fallos en cuanto ponen el foco en el resultado aumentan los fallos cuando hay mucha exigencia técnica hay una sobreatención al objetivo y al entorno ¿vale? sobre todo me he encontrado cuando son instructores la exposición social a que les puedan estar grabando a que hagan un proceso de tiro que no sea del todo técnico del todo correcto entonces separar tu versión deportista de tu versión formadora es importante porque ahora mismo tú no estás enseñando a nadie tú te estás jugando tu competición entonces eso también hay que por esto de la flexibilidad ¿no? de vamos a ¿a qué estás jugando ahora? ¿quién eres? cansancio físico a veces no son conscientes de él es importante introducir controles a lo largo de la competición y tiros fallidos o presión por el tiempo a veces juegan con el tiempo pero no todos entrenan con un tiempo corto para entonces esto también hay que introducirlo en los entrenamientos ponte un tiempo para cada flecha sobre todo cuando trabajan en parejas en competiciones de parejas el tiempo que tú te comas es menos tiempo que tiene tu pareja para tirar eso introduce también mucha mucha presión ¿vale? quería nada simplemente fiebre del amarillo es esa ansiedad ese vínculo tóxico que se produce entre la acción de apuntar y el momento de la suelta pero tengo la intuición de que hay más fiebre del amarillo de la que hay realmente sobre todo en longbow y tradicional por lo que os comentaba al principio lo que falla es la escasez de técnica cuando hay escasez de técnica y conciencia de la técnica empiezo a cometer fallos cuando empiezo a cometer fallos como no sé dónde está el fallo me agarro a es que tengo fiebre del amarillo ¿vale? entonces por si acaso os encontráis algún caso analizar si esto sucede si no sucede entonces sí es un trabajo de ansiedad y hay que hacer una exposición hay que hacer un trabajo de regulación de respiración de todo lo que ya conocemos pero yo os animaría a explorar un poquito si realmente hay fiebre del amarillo o puede estar habiendo algo más o puede haberse desarrollado una fiebre del amarillo por no tener previamente esa técnica ¿vale? ese control del tiro y solo quería bueno aquí hay algunos temas que también hemos ido comentando todo el rato es que los he escrito porque los tuviéramos pero también las recomendaciones para los entrenamientos lo hemos ido hablando quería enseñaros este trabajo ya con esto corto que estoy llevando a cabo ahora con Ramón que es ver cada cada flecha o quizá a veces cada flecha es mucho pero por lo menos cada bloque de flechas fase de tiro tras la fase de tiro hay una fase de evaluación y hay una fase de decisión en la primera fase de tiro le he pedido que haga una descripción muy detallada de la rutina corporal completa que lleva a cabo y además una resumida con pocas palabras que él se la pueda recordar a modo de mantra a modo de autoinstrucción antes de cada tiro si lo necesita Ramón por ejemplo es una persona que no quiere pensar en cada tiro quiere dejarse llevar pero es importante que haga esto porque le sucede lo que estábamos comentando antes de repente hay cinco flechas seguidas con fallo y él no puede fallar porque juega al acierto constante entonces tarda mucho en darse cuenta dónde puede estar el fallo también le pedí que hiciera una descripción detallada de tiro completo tiro necesario y tiro forzado él tenía una alta emocionalidad relacionada con la culpa cuando realizaba un tiro forzado que son esos tiros que los hacen sin prácticamente ningún control el tiro necesario es un tiro que no es totalmente acorde con el proceso de la técnica que tienen entrenado pero que lo hace aposta por algún motivo falta de tiempo o estoy cansado me lo estoy notando y necesito de este tiro hacerlo entonces introdujimos este tiro necesario que él no lo tenía dentro de su vocabulario ¿vale? y veis me decía el otro día me he dado cuenta que según voy pasando de un tiro a otro mi descripción es más larga digo más larga y no solo más larga hay muchísima más descripción de la emoción y de cómo estás personalmente y eso también es interesante ¿no? después de esa fase de tiro en la fase de evaluación le pedí que hiciera este árbol de decisiones si el tiro ha sido completo o necesario cómo ha sido la puntuación ¿vale? para que las relacione las dos porque si no su evaluación era tiro bueno o tiro malo en función de si había entrado o no pero no había esta relación ha sido completo y ha habido una puntuación no esperada pues qué sucede ¿vale? entonces hemos trabajado este cuadro con una serie de preguntas para que él en competición pueda hacer un análisis de qué es lo que está pasando e introduzca controles hace poco ha venido una competición y días después ha dado cuenta de que había un problema con el arco y dice no es excusa no era solo el arco digo no no era solo el arco pero te estaba influyendo ¿no? entonces vamos a intentar que eso no suceda porque a lo mejor te lo estás achacando a ti y está viendo un tiro tú estás haciendo un tiro completo con un resultado no esperado y te lo estás achacando no te has hecho preguntas ¿vale? entonces estamos trabajando esta tabla para intentar que sea más rápido ¿no? que no sea tan elaborado como esto pero que él empiece a automatizar esta evaluación y tome decisiones y lleve a cabo la acción concreta que él quiere llevar a cabo en función del resultado de este análisis ¿vale? y ya me callo que creo que nos quedan por lo menos diez minutillos ¿no Ana? para poder comentar caen unos minutillos millones de gracias la verdad es que que me ha encantado y sobre todo también viene muy bien el aterrizar y esto te lo agradezco en qué consiste o qué diferentes variantes hay tanto de arco como de disciplinas como de peculiaridades dentro de cada de cada de cada competición que se puede dar ¿no? porque es verdad que ahí es donde se demuestra que existe una complejidad importante en un deporte que no es tan conocido ¿no? entonces yo creo que acercar esa parte y ese esfuerzo por hacerlo tan tan fácil y tan claro te lo agradezco normalmente porque yo creo que a alguien que a lo mejor se va a iniciar en ese deporte o que quiere profundizar un poquito más le viene bárbaro ¿no? y hay muchas de las cosas que vas diciendo que digo es que no estoy ubicando perfectamente en otros en otros deportistas ¿no? estaba yo pensando asociando deportistas totalmente de hecho a mí una de las cosas que veo en tiro con arco que suele pasar en muchos deportes pero aquí es súper 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 evidente es el tema de que hay muchísimos factores que más allá de las peculiaridades que tenga en sí mismo en el técnico y de las disciplinas y demás es que no hay muchos factores que vienen de nuevas en las competiciones que no se entrenan y que no son conscientes de la necesidad de entrenarlos y de que eso les afecta no, no, no yo esto no me afecta o yo lo gestiono bien porque voy a muchas competiciones bueno sí, pero y si te afectase menos o si pudiésemos tener un rendimiento mejor o potenciar nuestra forma de competir gracias a llevarlo a los entrenamientos y es que esa parte es real igual que la parte de consciencia corporal ha habido un momento que has hablado de cuando hay una flecha buena y ya no me muevo de aquí claro, lo que no nos estamos dando cuenta que lo que ha hecho que esa flecha sea buena es todo el proceso anterior entonces lo que necesitamos recoger es todo no solamente el hecho de no te muevas porque la flecha ha sido bárbara eso es ahora con lo que decías de las competiciones Ana se me ha olvidado poneros un ejemplo que me parece muy divertido con Ramón el otro día hablando ha empezado a introducir en algunos entrenamientos la simulación de una eliminatoria porque él solía hacerlo como te decía con vídeos de Youtube o con resultados de competiciones pasadas entonces decía venga estoy compitiendo contra no sé quién y entonces en la primera flecha hizo tanto en la segunda tanto pero que pasa que él ya sabía el resultado del otro con lo cual si en la primera flecha ya fallaba y ya sabía que no iba a poder llegar pues ese entrenamiento ya perdía un poco de sentido ¿qué está haciendo ahora? lanza una moneda al aire entonces cara saca un 10 imagínate o sea cruz saca un 9 entonces estamos jugando a que a veces lance primero la moneda sepa el resultado y luego tire él y otras veces tire él y luego lance la moneda y entonces de esta manera pues hay también una eliminatoria un poco más realista no es real del todo pero pero es esta porque es lo que tú dices luego llegan a competiciones y dicen es que no sé por qué me he bloqueado con Ramón por ejemplo nos dimos cuenta que en algunas eliminatorias o últimas tandas de flechas se dio cuenta el otro día de que estaba pensando en cuando ya cogiera el coche guardara las cosas conduciendo a su casa y viendo a su familia y dice es que no sé qué ha pasado me he acelerado en las últimas flechas digo que no sabes qué ha pasado que estabas ya en casa saludando abrazando a tus hijos ha sido rápido porque querías terminar pronto ¿no? o sea esas cositas sí que les suceden o el poco de ya sé en qué voy a trabajar en la próxima en el próximo entrenamiento para la próxima competición pero todavía seguimos en la competición y todavía se pueden seguir haciendo cosas ¿no? eso sí 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 qué interesante lo del trabajo de eliminatorias me ha gustado sí no lo suelen entrenar ahora por ejemplo en Murcia Ana está introduciendo en su escuela ciertos días concretos que hacen como eliminatorias un entrenamiento específico en eliminatorias porque no lo suelen hacer y es interesante ¿no? que lo hagan también exponerse también a gestionar ese momento eso es también es verdad que en los entrenamientos diarios pues claro no siempre coincides con mucha gente no siempre hay posibilidad unos tienen unos horarios otros otros entonces hacerlo de una manera controlada tal día tal hora que damos tanta gente pues es es bueno ¿no? porque se exponen un poco a esa situación aquí pregunta bueno te voy poniendo un poco lo que van diciendo en el chat me ha encantado la parte final en la que el propio deportista se hace la evaluación y toma conciencia los gestos son muy potentes y yo añado también los forms el Google Forms es bárbaro porque es una forma también de de introducir el hábito también de hacer un análisis por su competición que a veces que a lo mejor no tienes la sesión esa misma semana o hay varias competiciones y no tienes sesiones entre las competiciones y es una forma de recoger lo que ha sucedido en cada una de las de las de las mismas y además hago si ha sido una competición de dos días de tres días que hagan un registro de cada uno de los días ¿no? y de esta forma luego cuando llegan a la sesión tú puedes devolverlas oye pues aquí pones esto o esto en verdad entonces es muy potente también porque les ayuda a aterrizar un poquito todo y ver qué cosas tenemos que seguir trabajando o qué cosas efectivamente han salido ¿cuánto suele ser el tiempo para tirar la flecha? pregunta por aquí varía dependiendo de cada competición hay en competiciones que no tienen un tiempo determinado pero hay en otras que a lo mejor imagínate les dan 20 segundos 18 segundos para tres flechas entonces ellos se gestionan pero claro tienen que intentar hacer todas las flechas con una más o menos misma duración para que la última no se hayan quedado pueden tardar Ramón con su arco que es un poco más costoso de cargar y demás mínimo 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 necesita tres segundos y eso es haciendo un tiro muy apurado entonces digo mínimo de estoy haciendo un tiro necesario porque si no va a ser yo por añadir también la parte de trabajar mucho la conciencia porque muchas veces que nos lo decías también con el tema del transancio que no son conscientes que a lo mejor tienen que parar a a sentar su momento entre entre rounds o cómo usar los momentos de descanso o cómo usar los momentos también de ir a por las flechas eso también es muy interesante y luego también el hidratarse porque hay veces que no lo hacen cuando se quieren dar cuenta me dicen si llegaba sin fuerzas sin energías de ningún tipo entonces ahí yo creo que también entra una parte interesante el tomar conciencia de que oye si luego cuando lo haces cuando te hidratas cuando tomas un plátano cuando tienes X rutina para recoger la flecha y luego volver pues te te facilita luego tu rendimiento pues vamos a introducirlo y vamos a hacerlo y eso no lo no lo hacen y también en cuanto a la parte técnica el otro día hablaba yo con una arquera y y estaba muy bueno muy descontenta con los entrenamientos que estaba teniendo y muy frustrada porque cada día era ir a entrenar y probar algo diferente porque no lo daban con qué le iba a ayudar a gestionar la parte técnica y llegó un momento que le dije grábate y grábate porque no era consciente de lo que le estaban diciendo y demás entonces la parte de grabación yo creo que también es muy potente sumado con el registro porque puede porque en el caso de esta arquera le ayudó mucho a poner en el registro que había sentido y y si había sido una flecha que entendía como buena o mala en cuanto a ese gesto técnico a correcir y y le ha ayudado a ir entendiendo qué estaba pasando y a reducir un poco ese nivel de frustración y también a guiar a guiar en lo que quería comunicar a su entrenador ¿no? muy bueno toda esa parte de ayudarles a ser conscientes que es que lo han reflejado en varias ocasiones me parece me parece muy interesante sí 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 totalmente porque es verdad que además como es un gesto técnico de una musculatura tan fina tan a veces tan pequeña tan específica cuesta explicarlo y a ellos sentirlo pero lo que tú dices de repente lo ven y están viendo si están aquí o están bien posicionados si están abriendo o están juntando escápulas atrás y todo eso pues es verdad que la videocorrección es una maravilla sí aquí te preguntan y ya cerramos con esta pregunta para no excedernos el tiempo ¿qué personalidad en general suelen tener las personas que escogen este tipo de deporte en lugar de otro más normático? Yo creo que lo que me he encontrado aunque es verdad que ahora está haciendo está habiendo un esfuerzo por incluir a gente más joven desde las escuelas pues se busca niños niñas en los institutos en los coles y tal sí que es verdad que yo la mayoría de gente que me he encontrado es gente adulta que entra a este deporte pues a lo mejor después de haber estado una época de su vida sin practicar deporte y que encuentran y ven en el tiro con arco un deporte muy bonito porque es verdad que es muy bonito puede llegar a ser muy relajante encuentran vínculo social porque la mayoría de las competiciones ellos incluso las llaman esta es una competición la de este fin de semana es competición social pero ya saben que van a disfrutar y luego suele ser gente pues que le gusta la naturaleza le gusta el campo sobre todo ese perfil y ya os digo depende de si estamos más en tradicionales y longbow incluso desnudo pues van más a tirar 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 y cansarme a lo mejor y haber tirado toda la tarde y los otros van un poquito más ya que se pueden ir pasando creo que es más habitual entrar por un arco tipo tradicional y luego ir pasando a otros arcos que entrar directamente en un olímpico no creo que es el camino más sobre todo en esta franja de edad a lo mejor alguien más joven un chaval que entra una chavala que entra sí con ideas de llegar a alto rendimiento de competir ahí a lo mejor sí que se enfocan más en un olímpico o en un compuesto pero en la mayoría de la gente yo diría que entran más por el disfrute y luego se les empieza a dar bien y dicen ah pues quiero mejorar ¿vale? porque el avance al principio además es como bastante rápido en poco tiempo se ven que avanzan lo que puede pasar a veces es que luego se estancan un poco si no se toman la técnica en serio entonces ahí es donde quizás nosotros tenemos más mal que hacer pues millones de gracias Carla nada yo os animo a que si siguen quedando alguna duda que te puedan seguir o escribir por vuestro Instagram y nada que un placer como siempre a finales de junio tenemos la del Récord Guinness también con una persona de tu equipo así que con ganas porque es otro tema también que no se ha tocado va a ser novedoso para todos y con ello cerraremos el ciclo de conferencias de esta temporada así que millones de gracias y nos vemos a finales de junio un abrazo fuerte y si alguien quiere la presentación por toda la descripción que me la pidan que ya que está hecha si puede ayudar a alguien pues mejor genial muchas gracias un abrazo 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 un abrazo